Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de MUE. En esta oportunidad, y por pedido de un amigo nuestro en Valdivia, vamos a discutir el tema pronóstico neurológico posparo. ¿Qué es lo que deberíamos confiar y qué es lo que deberíamos hacer con nuestro paciente una vez que sale del paro? ¿Cuáles son los conceptos que quiero que se lleven después de este video? Primero, que no existe un predictor único de bueno o mal pronóstico neurológico posparo. Segundo, no podemos hacer pronóstico antes de las 72 horas. Y por último, nuestro trabajo desde el servicio de urgencia es dar al paciente lo que el paciente necesita. Entonces, estamos trabajando en nuestro servicio de urgencia, sabemos nuestra realidad nacional, en Chile al menos, del paro cardiorrespiratorio, que sigue siendo, o sea, sigue teniendo una mortalidad extremadamente alta, prácticamente el 98% si uno toma en consideración todos los ritmos. Por lo tanto, el hecho de recuperar a un paciente o que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio es el equivalente a ganarse la lotería. Y para ese paciente, en particular, puede ser muy bueno. ¿Cuál es el problema? Es que una vez que salimos del paro, nos quedamos con nuestro paciente, y esta imagen la hemos visto un montón de veces en nuestro servicio de urgencia, seguro. Llevan a un paciente grave, paciente ventilado, que desde el punto de vista neurológico no responde, lleno de drogas, y que muchas veces la UCI baja, y nos dice, no, este paciente está muy bueno, y va a la UCI, no tiene un diagnóstico. Y es en este contexto donde aparecen estos villanos. Y ojo que estos villanos podemos ser incluso nosotros mismos, nuestros colegas, o incluso nosotros como staff, cuando estamos con los docentes, o sea, con los pecados, pero podemos ser incluso nosotros mismos. Entonces, ¿y qué es lo que dicen estos villanos? Bueno, no recupere conciencia, no tiene reflejo corneal, el paciente va a quedar con secuela, no hay cama de UCI, y ¿para qué lo reanimaron? Y entonces pasamos de estar todos contentos, porque el paciente tuvo retorno a circulación espontánea, a sentirnos como unos burros, y a sentirnos criticados, y a sentirnos que no hicimos lo que era mejor para el paciente. Entonces vamos a revisar por qué habríamos de sentirnos de esta manera, o quién es el que debería sentirse de esta manera. Y para eso necesitamos la pregunta clave, responder la pregunta clave. ¿Y cuál es la pregunta clave? Es si existe algún predictor de mal pronóstico neurológico en el periodo posparo inmediato. Algún predictor, en el cual si el paciente lo tiene, o yo lo veo en el paciente, o está ausente en el paciente en el momento posparo inmediato, yo pueda decir, mira, este paciente va a tener un mal pronóstico, este paciente hay que presentarlo como trasplante, o en realidad vamos a suspender todas las medidas, porque el pronóstico neurológico de este paciente es muy malo. Para eso, este predictor tiene que tener algunas características. En realidad, la principal es que debería tener 0% de falsos positivos. O sea, que no haya ningún paciente que tenga este signo clínico que están buscando, o de laboratorio, o de imagen, que no haya ningún paciente que lo tenga, y que posteriormente tenga un buen resultado neurológico. Tiene que tener un 100% de sensibilidad y especificidad, y ojalá que sea lo más precoz posible, ojalá posparo inmediato. Y la respuesta, por supuesto, como todos ustedes intuyen, es que si existe este marcador, no, no existe. Ni clínico, ni laboratorio, ni de imágenes, ni de historia. Por lo tanto, ojo cuando en estas condiciones se acerque alguien, y por ese alguien, no quiero ponerle nombre, neurólogo, colega, enfermero, TENS, alguien que les diga, pero ¿por qué están haciendo esto? Si este paciente no tiene ningún pronóstico. En realidad, en el periodo posparo inmediato, no podemos hacer ese tipo de aceleraciones. Es cierto que lo más probable, o es probable que el paciente ande mal y tenga un mal pronóstico, pero hay que darle su chance, y vamos a conversar de cuánto tiempo significa eso. Ojo cuando buscamos evidencia, buscando este marcador, básicamente, primero porque hay muy mala evidencia. Los trabajos, y como ustedes comprenderán, es difícil hacer un trabajo doble ciego, randomizado, de cuidado posparo, y ver que tratar de aislar todos los factores necesarios, y tratar de decidir si es que este paciente va a tener o no va a tener un buen pronóstico, o cómo aislamos para encontrarnos correlaciones, sino que causalidad. Y la segunda, es que es muy difícil luchar contra la profecía autocomplida. Es cierto que los pacientes, hay algunos signos, y que se describió inicialmente un trabajo de Levy, en neurología, la primera mitad de 1900, donde postulaba algunos signos que eran de muy mal pronóstico. Bueno, todo eso está dentro de la cultura médica, y es muy difícil, por ejemplo, un paciente en coma, a posparo, que los médicos que están a cargo de ese paciente, efectivamente logren aislarse del estado de coma, y que den al paciente lo que el paciente necesita, al menos por el tiempo necesario, para ver si va a tener una buena respuesta o no. Y habitualmente su periodo es de 72 horas. Es difícil luchar contra esa situación. Por lo tanto, hay que tener ojo, y la evidencia que tenemos disponible no es tan buena. Entonces, yo, para iniciarme esta pregunta, o empezar la búsqueda, me pregunté quiénes son los que manejan esto, porque deberíamos ser nosotros, y somos nosotros, la medicina de urgencia, pero habitualmente y clásicamente son los neurólogos los que tienen la palabra con respecto al pronóstico neurológico. Así que miré las recomendaciones de la Sociedad Americana de Neurología. En realidad son bastante similares, prácticamente las mismas, a otras sociedades de neurología, y las que hasta el día de hoy se recomiendan. Vamos a ver cuál es el algoritmo que nos recomiendan los neurólogos. Y primero, que el paciente sale del paro y no recuperó conciencia, o sea, sigue en coma. Lo primero que nos piden es excluir los confundentes. Segundo, ver si hay ausencia de reflejos de tronco. Si es que hay ausencia de reflejos de tronco, se hacen pruebas de muerte cerebral. Luego, las primeras 24 horas, nos hacen la pregunta si el paciente está en estatus epiléptico mioclónico. No con mioclonía, no se ha convulsionado, sino que en un estatus epiléptico mioclónico, diagnosticado por el electroencefalograma. Si la respuesta es sí, el paciente tiene muy mal pronóstico, y a las 24 horas posparo, uno puede decir que ese paciente no se va a recuperar. ¿Ya? Con falso positivo del 0%. Luego, nos dicen que entre el día 1 y 3 tenemos estos potenciales evocados que se pueden medir. Vamos a explicarlo más adelante. Si los potenciales están negativos, el paciente tiene mal pronóstico y con un falso positivo del 0%. Luego, del día 1 a 3, nos dicen que podemos medir niveles de enolasa neurona específica, que si está mayor de 33, entonces el paciente ha tenido un mal pronóstico. Y por último, el día 3, o sea, 72 horas posparo, sé que hay ausencia de reflejo pupilar o corneal, y la respuesta motora del paciente es extensora, o no tiene respuesta motora, entonces el paciente tiene un mal pronóstico con falso positivo del 0%. Si no cumple ninguno de estos criterios, el pronóstico sigue siendo incierto. Entonces uno podría relajarse, en realidad, porque esta pregunta ya está contestada. Los especialistas nos están recomendando lo que hay que hacer, y podemos imprimirla y ponerla en papel y empapelar nuestro reanimador con estos protocolos, que probablemente incluso para alguna acreditación puede que sean necesarios. Pero la verdad es que creo yo que hay que analizar un poco más el fondo de esto, ¿ya? ¿Y qué tan útil es este protocolo? ¿Y cómo aterrizamos este protocolo a nuestro escenario? Vamos viéndolo. Y lo primero que me gustaría comentarles es algo que mencionan casi a la pasada, que es excluir los confundentes. ¿Por qué? Porque hay confundentes que son... O sea, porque es una tarea muy difícil, es una tarea compleja, y que da la impresión de que es menos importante, porque está por ahí arriba, y se menciona así a la pasadita. ¿Pero qué significa excluir confundentes? Significa saber que tenemos que manejar azúcar. ¿Ya? Significa saber que tenemos que mejorar la isquemia. ¿Ya? Tanto si hay supra o si hay infla, eso significa que deberíamos estar mandando a estos pacientes de hemodinamia. Esto lo hemos discutido en otros videos, lo hemos conversado, lo hemos discutido con los becados. La gran mayoría de los pacientes, creo yo personalmente, deberían ir a hemodinamia, salvo los que tengan una causa evidente, no coronaria, que justifique el paro. Todo el resto debería ir. ¿Por qué? Incluso los pacientes que tienen un electro normal de salida, ¿Ya? Una vez que retornan a circulación espontánea. ¿Por qué? Porque se ha visto que hasta un 25% de estos pacientes que se recuperan posparo, que fueron ritmos no desfibrilables, y que en el electro de salida no tienen un supra del nivel de LCT, uno de cada cuatro de esos pacientes va a tener una lesión susceptible, una lesión coronaria, susceptible de ser abierta. Por lo tanto, deberíamos mandar a estos pacientes de hemodinamia. ¿Y qué tiene que ver con el cuidado, o sea, con el pronóstico neurológico? Es que el paciente habitualmente, producto, en el periodo posparo, producto de la hipoxia, y luego de la reperfusión, va a hacer que ese corazón disminuya su contractibilidad y caiga el volumen latido. Peor todavía, si ese corazón está isquémico, ¿Ya? O sigue isquémico posterior al paro, porque la causa del paro, finalmente, o inicialmente, fue un síndrome coronario agudo. Hay drogas que pueden influir, además, en la conciencia del paciente, y en nuestra evaluación de la conciencia. ¿Ya? Probablemente en paro es menos frecuente, pero si, o antes del paro, por ejemplo, utilizamos fentanil, mía, solam, o alguna otra droga, para intubar al paciente, eso va a hacer que, en el periodo posparo inmediato, el estado neurológico esté falseado, en el fondo. La temperatura, no vamos a conversar aquí, de los pacientes que metemos a hipotermia, ¿Ya? Porque la hipotermia compromete conciencia. Ahora, las recomendaciones actuales, 36 grados, no deberían tener un compromiso de conciencia, o sea, no deberían ser la causa de, pero ojo a la temperatura, porque también es un factor, que juega en contra, ¿Ya? Y ojo a la temperatura hacia arriba, con la hipertermia, sabemos que la hipertermia, es muy mala para el paciente posparo, es peor el pronóstico. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Ya? El sodio compromete la conciencia. Puede ser incluso, la causa del paro, sodio hacia arriba, sodio hacia abajo. Ni siquiera hemos hablado, de los pacientes intoxicados, ¿Ya? donde la causa del paro, es una intoxicación aguda, por, no sé, tricíclico, por simpático-mimérico, por cocaína, por heroína, etcétera. Todos los tóxicos, pueden afectar, y pueden seguir afectando, incluso, saliendo del periodo de paro, van a seguir afectando a ese corazón, y a ese cerebro, y por lo tanto, a ese estado neurológico. Las arritmias, el paciente, pos paro inmediato, queda con un miocardio, tremendamente irritable, ¿Ya? Susceptible a hacer arritmia. Por lo tanto, no podemos hacer pronósticos neurológicos, si el paciente está entrando y saliendo, de, no sé, una, taquicardia articular, con pulso, o una, 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 doscientos por minuto. Entonces, es otro factor que tenemos que considerar y corregir. El potasio, ojo en la reperfusión, ¿Ya? Porque uno de los problemas de la reperfusión, es efectivamente la hipercalemia, y eso tenemos que saberlo. ¿Ya? Son todos elementos que tenemos que manejar en el periodo posparo. Ni siquiera mencioné la hipotensión, ¿Ya? O la hipoxia, que son otros elementos que hay que tener en consideración. Esto, el efecto golem, es cuando uno tiene bajas expectativas sobre alguien, eh, habitualmente el rendimiento de esa persona es incluso peor de lo que iba a ser. ¿Ya? Eso, esto se llama el efecto golem, y esto es lo que nos pasa con estos pacientes. Si tú no estás convencido de que este paciente tiene una chance, entonces el paciente no va a tener una chance. Es la profecía autocumplida. Si tú crees que el paciente se va a morir, probablemente vas a hacer, no significa que vas a hacer cosas, porque el paciente se muera. Espero. Pero significa que probablemente vas a dejar de hacer cosas por las cuales ese paciente sí se beneficia, que va a terminar finalmente en que el paciente efectivamente se muera. ¿Ya? Por lo tanto, no tengan bajas expectativas con este paciente. Si ya lograron salir del paro, por favor, denle lo que el paciente necesita. Tienen que conocer las complicaciones que un paciente posparo puede tener. Tienen que tratar de intuir o tratar de sacar de la historia las condiciones previas al paro y la causa del paro para poder atacar esas causas también dentro del periodo posparo inmediato. Es la única manera que estos pacientes tengan una chance. ¿Y de qué depende qué es lo que hagamos? Y básicamente va a depender de en qué lado de los fósforos estemos. Porque si están quemados o están cansados, probablemente el sistema se los va a comer y no van a hacer nada por ese paciente. ¿Ya? Y yo los entiendo. ¿Ya? Los entiendo. Porque tratar de dar lo que el paciente necesita a este tipo de pacientes es tremendamente desgastante en el sistema público, al menos en Chile y probablemente en toda Latinoamérica sea similar. ¿Ya? Los recursos son escasos, las camas de UCI son escasas, por lo tanto, vamos a seguir escuchando estos residentes que bajan de la UCI y dicen, no, está muy grave para la UCI o no, no tiene pronóstico para la UCI. Dicen, pero, vamos, está en paro, salió del paro, está bien, tiene 60 años, 65 años, no sé, 70 años, pero hay que darle una chance. Y la única manera de darle una chance a estos pacientes es manejándolos, como hemos conversado, tratando de dar lo que el paciente necesita durante estas 72 horas antes de establecer un pronóstico desde el punto de vista neurológico. Entonces, sigamos avanzando con nuestro esquema. Espero haberles mostrado, en el fondo, que esa frase que dice arriba, excluir confundente, es tremendamente compleja. ¿Ya? Pero, es a la vez, la mayor parte de nuestro trabajo con este paciente. Ausencia de reflejos de tronco. ¿Qué vamos a ir a ver? Vamos a ver reflejo popular, los reflejos oculocefálicos, reflejo corneal, y los reflejos faringios. Si el paciente no tiene ninguno de estos reflejos, y yo le recomendaría que no lo hicieran en el periodo posparo inmediato, y posparo inmediato son las primeras 6 horas. O sea, al menos dejen a ese cerebro 6 horas, con una buena perfusión, con buena oxigenación, con azúcar, que se recupere de este periodo posparo, y después evaluemos si es que hay reflejo de tronco o no hay reflejo de tronco. Probablemente el periodo posparo inmediato o inmediato, puede que el paciente no los tenga. Y no significa que ese paciente tenga una muerte cerebral, o que vaya a tener mal pronóstico. Hay que darle tiempo. Si no la tiene, bueno, tendremos, después de un periodo de tiempo, tendremos que, junto a nuestro equipo de neurología, equipo de trasplante, presentarles al paciente, y que ellos lo evalúen, con el fin de programar las pruebas de muerte cerebral. Esto, digo, uno de estativo eléctrico medioclónico, es cierto que sirve, pero necesita un electroencefalograma, ya, que no sé si todos tienen disponible, nosotros tenemos disponible, en nuestro centro privado, tenemos disponible, sí, 24-7, en el público no. En el público tenemos disponible, pero solo en horario hábil, y muchas veces hay que mandar los pacientes para allá. Entonces, en realidad la utilidad, pudiera ser útil, pero no es tan útil. Y además, que solo un porcentaje pequeño de los pacientes posparo, van a cumplir este criterio, ya, al 10-15%, no más que eso. Recuerden que no es una, no es mioclonías, no es que el paciente convulsione, es un estatus epiléptico mioclónico, ¿ya? Que es distinto. Día 1-3, los potenciales evocados. ¿De qué se trata esto? Se estimula en el nervio mediano, y se hacen tres mediciones de la respuesta, en el camino, ya, en el plexo glacial, en la columna semical alta, y finalmente el cerebro. ¿Por qué tres puntos? Es básicamente para evaluar el camino, ¿ya? Y lo que se relaciona con mal pronóstico, es que el electrodo que está posicionado en el cerebro, o sea, en la corteza somatosensitiva primaria, esté ausente, ¿ya? Si ese potencial no está presente, el paciente tiene un mal pronóstico, desde el punto de vista neurológico, con fases positivas de 0%. Ahora, hay que tener disponibilidad de este examen, y en el sistema público, al menos nosotros no lo tenemos. Día 1-3, los niveles de enolasa neurona específica, que esté más de 33, mal pronóstico es cierto, pero para nosotros es lo mismo que ciencia ficción, ¿ya? Este examen no se hace, no tenemos temas disponibles, y pese a que tiene evidencia interesante detrás de él, desde el punto de vista práctico, no es aplicable para nosotros. Y el día 3, ausencia de reflejo pupilar o corneal, y respuesta, o en realidad, respuesta motora, extensora o ausente, mal pronóstico, con fases positivas de 0%, aquí deberíamos poner la plata, básicamente, ¿por qué? Porque es barato, es clínico, y también tiene los fases positivas, falsos positivos de 0%. ¿Cuál es el problema de esto? Es que necesitamos esperar 72 horas, porque esto mismo presente a las 24 horas, o a las 48 horas, los falsos positivos no son 0%. Es cierto que lo más probable es que el paciente, que a las 24 horas no tiene reflejos corneales, y o tiene respuesta motora extensora o ausente, lo más probable es que ese paciente tenga un mal resultado desde el punto de vista neurológico, pero no podemos asegurarlo porque existen falsos positivos. A las 72 horas, los falsos positivos son del 0%. Por lo tanto, uno debería, si es que realmente queremos cambiar el pronóstico de estos pacientes, deberíamos darles el manejo que necesitan por 72 horas, llegar a las 72 horas, evaluarlo, y tomar la decisión de si seguimos, o en realidad este paciente no va a despertar y va a quedar con un derecho neurológico importante. Entonces, esto, que suena complejo, podemos sacarle los potenciales, y podemos sacarle la enolasa neurona específica, básicamente porque no los tenemos disponibles. Dependiendo de donde trabajen, pueden sacar o disminuir, en el fondo, la importancia del estatus epiléptico mioclónico, y además, les insisto, el porcentaje que tienen este criterio, el porcentaje de pacientes que cumplen con este criterio, son muy pocos. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? Paciente en coma, se recupera del paro, no recupera función neurológica, excluir confundente. Ese es nuestro trabajo. Ausencia de reflejo de tronco, ok, equipo de neurología, démosle un tiempo razonable, 6 a 8 horas, posparo, 6 a 8 horas de perfusión cerebral, con oxígeno, glicemia, o sea, darle tiempo a ese cerebro para que pueda recuperarse algo. Si pese a eso, no tiene reflejo de tronco, ok, veremos con nuestro equipo de neurología, y equipo de trasplante, que, cómo seguimos, y cuáles son las pruebas de muerte cerebral que tienen que hacer, que además están estandarizadas, o sea, no es que, nosotros no hacemos el diagnóstico de muerte cerebral. y en el día 3, 72 horas después, podemos ver si el paciente tiene ausencia de reflejo jubilar o coronial, y si la respuesta motora es extensora o ausente. Si es así, el paciente tiene mal pronóstico. Si no es así, el pronóstico es incierto. Ahora, nuestro gran problema es que yo creo que desde excluir confundentes en adelante, todo esto debería hacerse en la UCI. Estos pacientes, les insisto de nuevo, si queremos realmente cambiarles el pronóstico, tienen que ser manejados en una unidad de cuidados intensivos, no en el servicio de urgencia, pero en Chile, en Santiago, en Valdivia, probablemente en todo Chile, y en toda Latinoamérica, somos nosotros los que nos quedamos con estos pacientes, o porque no hay cama, o porque no les dan cama, porque creen que el pronóstico ya está sellado. Entonces, si es que somos nosotros los que nos vamos a quedar con estos pacientes, démosle lo que el paciente necesita. Aquí está nuestra pega, excluir los confundentes, y eso incluye, además, manejar las posibles complicaciones, y considerar las posibles causas del parque. Entonces, que en realidad no recupera conciencia, no tenemos la recuperación, en el periodo posparo inmediato, deberíamos cambiarlo por, solo no es idiota, o no saben lo que están diciendo. Es cierto que, lamentablemente, la mayor parte de las veces van a tener razón, en el sentido de que el resultado final de ese paciente, lo más probable, si lo miramos en números, es que no sea bueno. Pero ojo, porque de repente, y de vez en cuando, sobre todo si trabajamos en un centro de alta complejidad, donde llega mucho paciente en paro, vamos a tener pacientes que van a salir contra todo pronóstico, y no es que sea un milagro, sino que, es que hicimos las cosas ordenadas. Le dimos las 72 horas de trabajo, le dimos las 72 horas de perfusión a ese corazón y a ese cerebro, para ver si efectivamente se podía recuperar o no. ¿Dónde estamos? Este mensaje es clave, si están cansados, están quemados, si no quieren trabajar en la urgencia, si no quieren estar ahí, estos pacientes no van a tener lo que necesitan. Necesitamos gente que tenga ganas de estar ahí, necesitamos gente que tenga ganas de darle cuidado a estos pacientes, que se la juegue por estos pacientes, que estén dispuestos a pelear contra el sistema, por estos pacientes. Es la única manera de que efectivamente logremos cambiar el resultado de los pacientes posparos. Entonces, ¿qué hemos conversado? No existe un protector único, bueno, el pronóstico neurológico en el periodo posparo. No podemos hacer diagnóstico antes de 72 horas, hagamos oídos sordos a los que llegan y dicen, no, pero ¿para qué es? Este paciente está muerto. Sobre todo en el periodo posparo inmediato. Démosle, o intentemos al menos, dar lo que el paciente necesita. Nuestro trabajo es darle al paciente lo que el paciente necesita. Si eso significa vaso activo, le damos vaso activo. Si eso significa mandarlo a hemodinamia, lo mandamos a hemodinamia. Si eso significa manejarle el sodio, manejarle el azúcar, manejar la temperatura, deberíamos hacer todas esas cosas, si es que realmente queremos cambiar el pronóstico a estos pacientes. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Esperamos sus comentarios. Nos vemos. Un abrazo. Chau.